Tiene que ver con el paro universitario que fue lanzado para el próximo viernes. Esto es a nivel nacional y COAT se suma. Los docentes universitarios de todo el país vuelven al paro el próximo viernes. La medida es por la negativa del gobierno nacional a rediscutir los salarios. Evidentemente la paritaria que firmamos el 7 de septiembre, en esa mesa de negociación salarial, como ya habíamos planteado, quedó muy corta. Y máxime con las inflaciones del mes de septiembre y octubre, donde llegaron a ser del 7 y 6%, con lo cual el salario que estaba previsto cobrar quedó un 10% por debajo de la inflación de este año. Entonces lo que hemos pedido es la reapertura de la mesa y tratar que se recupere la inflación ahora, o sea tipo cláusula gatillo, entre septiembre y octubre. El diálogo no fue nada bueno durante todo el año. entre docentes y gobierno. De no tener respuestas, ver un 2019 muy complicado. En principio no hubo contestación, se presentó la carta el 18 de octubre y el gobierno no contestó, coherente con su planteo, coherente con el planteo que tiene también en cuanto a presupuesto. Y por el otro lado entonces resolvimos el miércoles a nivel nacional realizar una medida de fuerza para el día 16. Creemos que va a ser negativa. El gobierno necesitó 5 semanas de paro de las 57 universidades para darnos un 25% cuando sabía que la inflación ya iba a llegar alrededor del 35% en ese momento. Hoy la inflación está llegando al 50% y el gobierno no sé qué va a necesitar para esto. Nosotros no es que vamos a plantearnos este año volver a tener una medida de ese estilo, pero si seguimos en estas condiciones, el año lectivo 2019 no va a ser para nada normal. Gracias.